¿Cuál era? ¿Ya? ¿Ya? Cambia la canción... Cambia la canción. Cambia la canción. Está una canción nueva, por decirlo. Bueno, para ustedes todos son nuevas, pero... Para nosotros es más nueva. Primera vez que la vamos a romper con ellos. Aquí tú estás. A veces pegas mucho en una radio. En un pueblo perdido. En la isla de Fensi. En la isla de Fensi. Un, dos, tres, tres. Si nos volvamos por la carretera, me siento cualquiera olvidando la guerra, si es que será normal. Si nos vayan en la primavera, todas las botellas de vino que abrimos frente al altar. Si nos volvamos por la carretera, me siento cualquiera olvidando la guerra, si es que será normal. Si nos vayan en la primavera, en el camino. Si nos vayan en la еще tenía la guerra, si nos vayan en la primavera, o novia, si nos vayan en la primavera, ¿qué es que se va a poder son los peces? ¡Gracias! 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 De más